hola bienvenidos a mi canal el día de hoy como les anuncié en mi vídeo pasado el de los propósitos o buenos hábitos o hábitos nuevos para el 2020 les conté que les iba a hacer un vídeo sobre las cinco cuentas de instagram que yo siento que a mí me dejan mucho y que se las quiero compartir en algún momento les doy algo similar pero de mis cuentos de mis canales favoritos de youtube que les voy a dejar el link en la caja de información creo que no han cambiado mucho mis gustos aunque si ha habido canales de youtube que he descubierto en este último año año y medio que igual y se los comparto en otro vídeo porque vamos a hablar de cuentas de instagram y les voy a decir a mí eso es una plataforma divina pero que te puede robar todo el día sin darte cuenta de repente de que ya son las cuatro de la tarde y me senté a las tres no sé no no quiero decir número porque cada quien sus vicios pero a mi lista me encanta pero hay cuentas que me encanta ver y que me dejan muchísimo me edifican y me encanta y por eso se los quiero compartir es que me gustan mucho pero antes les voy a dejar con esta pregunta cuál es tu placer culposo en instagram yo tengo un placer culposo o un gusto culposo de y bueno tengo muchos pero tengo uno que voy a confesar aquí pero que no lo diría en cualquier lugar ni cualquier mesa de fiesta pero ustedes aquí déjenme cuál es el suyo cuál es la cuenta de instagram que dices no me deja nada pero tengo un vicio por ver esta mujer o tengo un vicio por ver no sé la primer cuenta de instagram que les quiero recomendar para este 2020 es la cuenta de notas con dios es una cuenta padrísima donde suben como la y la se llama quien quien hace todo el diseño sube frases padres de pues con un diseño cool por ejemplo la que les voy a dejar aquí más bien acá es una frase que yo dije mientras así fue como conocí a esa cuenta yo dije esa frase mientras me entrevistaban en lo de voces una hay una entrevista que está por acá en youtube creo que muchas de ustedes la mayoría lo han visto si no pues también se los dejo elinqueada pero yo dije esa frase de los milagros no se piden por amazon y ella lo hizo un diseño hermoso me encantó y así hace muchas frases y les está subiendo están padrísimas porque las puedes compartir después lo que tú quieras está padrísimo es una cuenta que te deja te deja cosas te deja pensar una cosa buena y eso es lo que más agradece en una plataforma ahora muchas la mayoría de esas frases las sube y las acompaña con un texto redactado que te edifica muchísimo y eso es lo más padre que tienes a cuenta así es que sigan a notas con dios y los recomiendo muchísimo aparte de mi amiga y hablando de amigas la que les voy a presentar es una amiga de antaño ellos nos conocimos como a los 15 años más o menos se unice trevino y yo somos bien amigas desde entonces y nos dejamos de ver muchos años pero muchos años tipo 15 años y de repente yo la buscaba en facebook y en instagram y nunca la encontraba porque según yo puedes encontrar a todo el mundo en facebook o en instagram pero ella nunca hasta que un día en la cuenta de alguien más la vi o sea una historia de alguien más y dije ese unice y la empecé a seguir y ahí me di cuenta que ella por circunstancias que vivió se hizo vegana creo que la historia la podrán ver allá en su cuenta y lo que me encanta compartir de unice aparte de sus frases súper motivadoras porque es bien positiva y miren que yo la conozco se les puedo dar fe que ella realmente vive lo mismo que la y la de notas con dios realmente viven lo que comparten o sea es una realidad en sus vidas unice es vegana y a mí me encanta verla porque además sube recetas buenísimas y deliciosas yo una vez hice un ceviche de lentejas sí ceviche de lentejas nivel dios de riquísimo y saqué de su instagram una receta ella sube muchísimas recetas consejos y demás todo relacionado a una vida libre de tóxicos de químicos y vegana así es que sigan a unice como la mayoría de ustedes saben a mí me gusta mucho el crossfit soy fan me encanta me encanta me encanta entrenar crossfit y hay una cuestión muchas cuentas de chavas súper fuertes no quiere decir real o inalcanzable porque no existe lo inalcanzable o sea todo se puede alcanzar en la vida pero que a lo mejor si me inspiran mucho pero no es alguien con quien me identifico que son cosas bien diferentes pero una chava súper fuerte haciendo crossfit a mí bueno me anima me inspira pero no precisamente me identifico con ella ahora hay una cuenta de una chava que hace crossfit que con ella sí me identifico porque es una chava que tiene un cuerpazo moderado así la vamos a llamar cuerpazo moderado o cuerpazo lo alcanzó en un año no sé no sé cuánto tiempo pero lo que quiero decir es que no es una pro no es que va a los crossfit games que dices tú yo jamás debo tener de que los ocho cuadros marcados porque no quiero no por otra cosa porque no quiero pero esta cuenta me encanta porque es una chava no quiere decir normal porque suena que las otras no son normales pero digamos más como uno con lo que te puedes identificar se llama si six pack sarah o six pack sarah les dejo también la cuenta bueno es ella y me encanta verla entrenar o sea me súper inspira es bien luchona ella tuvo un bebé hace poquito de hecho yo sigo su cuenta desde antes de que se embarazara y dije cómo le va a hacer para mantener esos cuadros después del hijo o sea lo ha logrado se ve súper guapa y me encanta porque esas cuentas que te inspiran pero que además te puedes identificar y eso es buenísimo la siguiente cuenta no sé cómo di con él porque es un nombre creo que es el único hombre que voy a mencionar en este top 5 de cuentas de islam se llama jay shetty así se llama su cuenta y es súper inspirador tipo les diré sería como que pues que sus posts y sus vídeos son en inglés tivo me gusta muchísimo de esas cuentas que edifican un chorro o sea que lo lees y yo la verdad cuando lo leo siempre me quedo pensando un buen rato lo que publicó se le doy varias vueltas porque realmente tiene mensajes que te dejan muchísimo y lo padre es que muchas veces puede traducir así es que bruto no batallas nada y bueno para mí esta ha sido la super cuenta del 2019 para mí fue o sea descubrirla fue otra onda desde que no es nueva es más yo lo seguía sin saber y me refiero a tuve que leer el apellido es que está bien difícil es lisa teckers 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 se lo voy a dejar por acá ella es la presidenta de proverts 31 que es otra cuenta donde pues es que los proverbios hablan muchísimo de la mujer virtuosa y la sabiduría y ella tiene pues es el ministerio no de las mujeres pero además en el 2019 se volvió mi gurú o sea mi referente porque ella atravesó un divorcio muy similar al mío bueno perdón no otra vez el divorcio su matrimonio se restauró pero la situación que yo viví previo mi divorcio ella lo vivió casi igual y además también tuvo cáncer de mama entonces yo primero escuché de su página de proverbios 31 después alguien recomendó su libro el de sin invitación o uninvited y después supe quién era ella porque busqué quién era la autora y tiene otro libro que se llama is not supposed to be this way o no debería ser de esta forma están bien para los libros yo no he terminado de sin invitación porque en el momento que lo empecé a leer para mí fue un libro fuerte realmente era fuerte pero para mí ha sido un referente en el 2019 y les recomiendo muchísimo seguirla tanto en la cuenta personal su cuenta de lisa teckers como se pronuncia el apellido o su cuenta de proverbios 31 en las dos me encanta y también se las voy a dejar linkeadas y bueno así como recomiendo muchas cosas de belleza pues creo que la belleza principal de interior bueno yo me di cuenta de eso en 2019 de repente me quedé sin pelo sin cejas sin pestañas y había que ser bonita y para eso pues tiene que trabajar muchísimo el interior esas cuentas creo que son de las mejores recomendaciones que les puedo hacer o sea de todas las áreas que recomendar cosas que te edifican que te llenan que es belleza de interior es lo mejor de un billete de lipsticks y robo new o sea qué onda contigo adentro pues ahí les va mi placer culposo que va a ser un contraste bien peculiar con todo lo que les acabo de decir las kardashians o sea no las supero yo las amo soy su fan yo sé que están perdidas yo sé sé que no son buena influencia lo sé yo soy una súper fan de kim pero creo que en sus últimos años me ha vuelto súper fan de kourtney ahora ella es mi favorita las kardashians cuéntenme ustedes cuál es su placer culposo de instagram y ya saben que nos vamos por acá los martes miércoles jueves y viernes a las 8 de la noche si aún no estás suscritas a mí bruto mi lipstick bruto porque además brilla ya les contré cuáles me lo acabo de probar ahorita pero está bruto siempre me desvío ya sé suscríbase para que no se pierdan ninguno de mis vídeos porque lo bueno y activen la campana la activen la campanita para que les llegue notificación cuando yo subo vídeo tengo notificación a tu celular digo si tienes tu correo ligado ahí te llega ya sabes que hablo su día bye